Ahora te traigo esta canción con sabor a reggaeton Para que bailen todas las chicas con estilo y con sabor Porque la cumbia que yo traigo está muy buena pa' bailar Porque la cumbia que yo traigo está muy buena pa' gozar Y por eso muévelo, 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 muévelo Para arriba, muévelo, 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 muévelo Para abajo, muévelo, 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 muévelo Para arriba, muévelo, 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 muévelo Esta es mi nueva cumbia, mi cumbia reggaetona Para que bailen todas las chicas cumbias reggaetona Porque la cumbia que yo traigo está muy buena pa' gozar Porque la cumbia que yo traigo está muy buena pa' bailar Y por eso, muévelo, 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 muévelo Te lo hago Te lo hago Te lo hago Jenté y Nortecha Verónica y Acendé La familia Isambrano Vaya Racadá Ahora te traigo esta canción con sabor a reggaeton Para que baile todas las chicas con estilo y con sabor Porque la cumbia que yo traigo está muy buena para bailar Porque la cumbia que yo traigo está muy buena para gozar Y por eso, muévelo, 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 muévelo Para arriba, muévelo, 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 muévelo Para abajo, muévelo, 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 muévelo Para arriba, muévelo, 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 muévelo Esta es mi nueva cumbia, mi cumbia reggaetona Para que baile todas las chicas con mi reggaetona Porque la cumbia que yo traigo está muy buena para gozar Porque la cumbia que yo traigo está muy buena para bailar Y por eso, muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Para arriba Muévelo, 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 muévelo Muévelo bajo Y para que lo baile El chilito chinchampu Oye, oye, oye Oye, oye